Con la prensa, luego de la victoria en el día de hoy, nos acompaña Ramón Hernández, un héroe ofensivo. Ramón, tus impresiones acerca del partido del día de hoy. Bueno, gracias por la oportunidad de estar aquí a todos ustedes. Buenas noches. Muy agradecido con Dios porque hemos tenido varios juegos que hemos venido de atrás. La ofensiva ha sabido responder y al final de todo, muy contento por la victoria. El buen trabajo de César Valdés, el buen trabajo del del relevo. Y se obtuvo la victoria, que es lo que se quiere. Primera pregunta por aquí. Rafael Padilla, el Padre TV. Ramón Hernández. Primero, conectaste un cuadrangular importante para la victoria de los Tigres del ISEI. ¿Qué puede decirnos sobre eso? Y me gustaría saber tu opinión de lo que está pasando con Jairo Asensio, que la fanaticada lo vive criticando, pero sin embargo hoy lo alabó. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, muy contento porque pude ayudar al equipo con un granito de arena, con un jorrón. He estado trabajando mucho en el K para tener esos resultados. Y sobre Jairo Asensio, Jairo Asensio es un caballo. Él siempre va a salir, ahí a batallar, a lo mejor. Nosotros confiamos en él y no importa lo que diga nadie. Él es el caballo de nosotros. Isabel Rosa Pío Deportes. Bueno, tú no estabas en los planes iniciales de este equipo, pero con tu bate te abres un espacio. El enfoque tuyo, tu impresión de esta temporada que ha sido mágica para ti y más adelante, ¿qué podemos esperar? Primeramente, los planes de Dios son perfectos. He trabajado fuerte para este momento. He sabido esperar. Y las cosas tienen cuando tengan que llegar. Dios le da su oportunidad a quien tienen que dársela. Y yo te agradezco que Dios me la está dando ahora. David Hernández, del Periódico Nacional. ¿Qué tanto se disfruta saber que ese trabajo del que tú mencionas está rindiendo sus frutos? Se disfruta bastante bien porque yo sé que las oraciones que yo le hago a Dios, que están dando sus frutos ahora. Y si están aquí con Eliseo, es un orgullo, una tradición. Me siento bastante contento de estar aquí. Muchísimas gracias, Ramón. Muchas gracias.